En esta oportunidad me encuentro cerca de la poza de los Chulones. Lo que tengo en mis manos es una cangreja de río. La idea de venir a este lugar es liberar tres ejemplares similar a este. Entonces, nos estamos acercando acá a la poza con el objetivo de hacer la repoblación de cangrejos de río, que es algo que se está perdiendo en estos lugares. Entonces, me vi en el mercado, vi a una señora y me dio lástima ver las cangrejas llenas con sus huevitos. Entonces, decidí comprarlos, pero al mismo tiempo liberar tres ejemplares en esta hermosa poza. Como la pueden apreciar, acá tenemos uno de ellos. Así que, vamos a hacer la pausa para mientras vemos cómo, a dónde la dejamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, este ejemplar es una cangreja. Y si le vemos, ahí están sus huevitos. Miren, ahí podemos notar que ahí están los huevitos a la que vamos a liberar esta cangreja. Es un ejemplar regular, como lo pueden ver. La intención es repoblar de cangrejos este lugar. Bueno, y de esta manera vamos cerrando este pequeño video reportaje donde venimos a liberar tres ejemplares de cangrejos. Esperamos que puedan reproducirse. Dos de ellos traían huevitos y obviamente un hacho. Así que, la idea es poder repoblar de cangrejos este lugar que ya no había mucho, ya no se encontraba. Y que se dieron la oportunidad de comprarlos y poderlos liberar. Si te gustó este video, te voy a agradecer que los compartas o te suscribas en mi perfil. Así que, nos vemos en el próximo video reportaje. ¡Hasta la próxima! ¡Puedo contactarme y pedirme de favor que viniera a dejarle unos de granos básicos! Pero me gustó más el detalle todavía. ¡Quiero compartir!